Muy buenas noches y bienvenidos a la emisión central aquí en el Pavisim Noticias para hoy jueves 25 de marzo. A continuación los titulares con los hechos que serán Noticia Hoy. Conozca las medidas para la temporada de Semana Santa que se adaptarán en la ciudad de Neiva por parte de la Administración Municipal. El Canal 2 de Alpavisión llega con una programación especial de Semana Santa para que todos los televidentes puedan disfrutar de la Semana Mayor desde casa. El Balance Judicial diario de Alpavisión Noticias conozca los hechos más relevantes registrados en Neiva y en el departamento del Huila. Y en deportes Atlético Huila jugará este viernes 26 de marzo en el Guillermo Plaza Salcid ante Orzo Marzo para el partido de la fecha 13 del torneo de la primera vez. Un nuevo proyecto deportivo tendrá la ciudad de Neiva, donde buscará fortalecer el tejido social en la Comuna 1. Al cierre, el Huila tiene que superar las 3.000 vacunas diarias, así lo afirmó el gobernador del departamento, Luis Enrique Duzán López, luego de evidenciar el retraso en las vacunas de los huilenses. Espera al final. En la Plaza Cívica, los libertadores realizarán la Feria del Artesano Emprendedor, la cual será una oportunidad para la reactivación económica de los artesanos más afectados por la pandemia. Abrimos nuestra emisión central contándoles que la Administración Municipal dio a conocer las medidas que se tomarán para la ciudad por la temporada de la Semana Mayor bajo la estrategia Semana Santa en Paz Neiva Segura. En horas de la tarde, este jueves, el alcalde de los neivanos Gorky Muñoz Calderón llevó a cabo el lanzamiento de la estrategia Semana Santa en Paz Neiva Segura, en donde realizó la entrega de diferentes equipos a la Policía Metropolitana y al Ejército, los cuales reforzarán la seguridad durante la Semana Mayor en la ciudad. Tendremos el apoyo de 50 nuevos uniformados de la Policía que reforzarán la seguridad durante esta temporada. Asimismo, tendremos operativos permanentes con nuestra patrulla anti-COVID en los diferentes establecimientos de la ciudad, así como en los templos e iglesias, para garantizar que no se violen las medidas de bioseguridad, se respete el distanciamiento social y los aforos. Todo esto para buscar que tengamos una Semana Santa segura. Un dron N300 RTK de última tecnología, que convertirá a Neiva en la primera ciudad intermedia del país en tener un equipo de estas características para la vigilancia, 28 motocicletas y 3 vehículos se entregaron durante la jornada para las labores de patrullaje en Neiva. Los elementos que se reciben hoy, por parte del señor alcalde, este dron va a ser fundamental para el apoyo a la videovigilancia que necesita la ciudad. En estos momentos tenemos también un apoyo que viene de la Dirección Antinarcóticos, del Área de Aviación de la Policía Nacional, que está capacitando a los funcionarios que van a operar este equipo y por supuesto el vehículo de soporte, el vehículo de apoyo para brindar todas las condiciones necesarias para que produzca y nos apoye en el tema de resultados operativos. A través de esta estrategia se busca combatir frontal y directamente todas las manifestaciones del delito, especialmente a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes y al hurto en todas sus modalidades, brindando una total seguridad a los neivanos. En otras noticias, llega la Semana Santa y el Canal 2 de Alpavisión viene preparando para todos nuestros televidentes una programación especial para que vivan este tiempo de reflexión desde sus hogares. El Canal 2 de Alpavisión tiene una programación especial para que nuestros televidentes disfruten de esta Semana Santa desde casa. Queremos invitar a nuestros usuarios, seguidores, televidentes, a que disfruten de nuestra programación de Semana Santa, hecha con todo el corazón para ustedes. En total tendremos 35 eventos y producciones que hemos venido realizando para estos días, como reflexiones diarias, planeta gospel y conciertos donde los artistas de nuestra región serán protagonistas. Artistas que le cantan y alaban a Dios y además esos eventos importantes y característicos de los días santos como la Cena del Señor, Vía Crucis, el Sermón de las Siete Palabras, la Vigilia, el Domingo de Resurrección. Estos eventos también van a ser protagonistas durante estos días. Te queremos invitar a que disfrutes de la Semana Santa desde casa en compañía del Canal 2 de Alpavisión. Evita salir y comparte de los eventos más importantes desde tu hogar. En otras noticias en el balance judicial diario de Alpavisión Noticias conozca las últimas capturas, recuperación de elementos por hurtos y otros acontecimientos registrados en Neiva y en los diferentes municipios del departamento de Ruila. En la calle 85 con carrera segunda del barrio Darío de Chandía logran la captura en flagrancia de Reynel Quevedo Gil de 42 años de edad por el delito de fuga de presos quien tenía una medida de detención domiciliaria por el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego o municiones. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fuga de presos donde un juez de control de garantías le definirá su situación judicial. En otros hechos, la Policía Metropolitana de Neiva logra la captura de dos sujetos y la recuperación de elementos que habrían sido hurtados a un ciudadano en el sector del barrio El Vergel. Los capturados tenían en su poder un celular y 400.000 pesos en efectivo y fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto donde un juez en control de garantías definirá su situación jurídica. Por otra parte, en el corregimiento Pacarní del municipio de Tesalia fue capturado un hombre de 33 años de edad por el delito de extorsión en momentos que recibía parte del dinero producto de la acción extorsiva. El sujeto se hacía pasar como integrante del Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos para exigir el pago de 15 millones de pesos. Tras las audiencias preliminares, el juez decretó legal la captura y le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. En el municipio de La Plata se logró la incautación de 5.000 gramos de marihuana que se hallaron para envío mediante modalidad de encomienda, consiguiendo sacar del mercado ilegal y el microtráfico aproximadamente 1.600 dosis avaluadas en 8 millones de pesos. El caso fue dejado a disposición de la Fiscalía 29 local de La Plata por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este viernes 26 de marzo celebramos a las mujeres. A través del magazine Gózate la Semana, desde las 4 de la tarde, solo tu mujer serás premiada. Presentando la factura al día, puedes participar por los espectaculares premios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Los Deportes, una sección patrocinada por La Terraza del Gol, la mejor cancha sintética aquí en la ciudad de Neiva. Ambiente familiar, escuelas deportivas, parcadero privado y seguridad para los visitantes. Todo en un solo lugar. Está ubicada en el Centro Comercial Santa Lucía Plaza. Reservas al 315-538-285 o al 315-689-6362. Atlético Huila jugará ante Orso Marzo para cumplir con la decimotercera fecha del torneo de ascenso Bet Play Di Mayor, que será este viernes 26 de marzo en el Guillermo Plaza Salsit, aquí en la ciudad de Neiva. Luego de un empate sin goles en Armenia, Atlético Huila trabajó durante la semana para afrontar un nuevo partido en el torneo del ascenso. La intención de esta semana del tema de entrenamiento ha sido recuperar al grupo después de ese partido tan difícil en la ciudad de Armenia, con ese clima tan complicado. Eso genera un desgaste importante, entonces la primera intención es recuperar al grupo que jugó y poner a toque al grupo que no fue convocado y que se está reintegrando. Hemos tratado de recuperarnos al máximo, el cuerpo técnico ha tratado de trabajar en la parte física para estar a punto para el próximo partido y bueno, también corrigiendo errores, fortaleciéndonos en las cosas que estamos haciendo bien, sabiendo de que enfrentamos un equipo al cual también están en la pelea por los ocho, que está disputando la entrada a los cuadrangulares y que tendrá que venir a jugarse también un buen partido. Atlético Huila se mantiene de líder en la tabla de posiciones con 23 puntos, mientras que su rival Orso Marzo está en la octava casilla con 18 puntos y buscará permanecer entre los clasificados. La verdad estamos conscientes de que somos primeros, conscientes de que tenemos tres partidos para terminar el todos contra todos y que bueno, tenemos que entrar con la mayor cantidad de puntos, tenemos que seguir sumando en busca de quedar primeros en reclasificación para poder ascender. Sabemos que se juegan el todo por el todo, que están ahí peleando por entrar a esos cuadrangulares y sabemos que es un partido muy complicado, que va a ser muy táctico y que en principio debemos nosotros descifrar ese mudo de contención que ellos impongan para hacernos el resultado. Atlético Huila y Orso Marzo jugarán el partido de la fecha 13 en el Estadio Guillermo Plaza Salsit este viernes 26 de marzo a las 7.40 de la noche. Con un nuevo escenario deportivo contará la ciudad de Neiva, eso gracias al proyecto que se realizará en el barrio Falla Bernal, donde la comunidad por primera vez tendrá un polideportivo. La gestión de la Administración Municipal ante el Ministerio del Interior logró aprobar la construcción priorizada en el sector Falla Bernal de un centro de integración ciudadana, Sacúdete al Parque, que tendrá una inversión de aproximadamente 1.250 millones de pesos. Este Sacúdete tipo 1 tiene cancha sintética en un sector vulnerable, lo cual potencializaría que nuestros niños, jóvenes y adolescentes no consuman droga, sacarlos de esos ambientes de consumo que deterioran la sociedad y que a través de la práctica deportiva puedan ser mejores personas en un mañana. Adicionalmente va a traer un salón auditorio, una cafetería, algunos espacios muy importantes que lo van a poder aprovechar la comunidad y que sin duda alguna le daría un mayor estatus, un mejor nivel. Mediante una mesa temática se planteó la propuesta de este proyecto ante la comunidad del Falla Bernal, que cabe destacar fue el primer asentamiento en la ciudad y que actualmente ya está legalizado como barrio y está ubicado en la Comuna 1. Muchos de ellos lo veían como que estábamos tomando el pelo porque otros gobiernos les prometieron y no había absolutamente nada. Aquí lo que estamos es buscando que los hechos de esta administración sean tangibles, que lo que acordamos en las mesas temáticas se puedan desarrollar y eso es lo que hemos venido articulando y hoy hemos encontrado básicamente una mayor credibilidad en el gobierno. Con la solicitud al Ministerio del Interior se entregó la escritura del terreno en el que sería construida la infraestructura, con la que el municipio certifica que el lote es de su propiedad y que cuenta con no menos de 1.200 metros cuadrados de extensión, como lo exige la cartera ministerial y lo demanda el proyecto de obra física. Con la finalidad de obtener recursos para el sector deportivo, en el municipio del Puitá lograron conseguir la tasa Pro Deporte para empezar a fortalecer este gremio en el departamento. La tasa Pro Deporte es una ley que brinda recursos para invertir en este sector. Por esa razón, los municipios del departamento del Huila han realizado la gestión para que sea aprobado el rubro económico que permita poner en marcha diferentes proyectos deportivos. Este es el caso del municipio del Puitá, ubicado en la zona centro del Huila, donde gracias a la administración municipal se logró obtener esta iniciativa. Mediante una reunión con los concejales, la coordinación de deportes y la asesoría del Interhuila, se pudo establecer un plan de acción que fue aceptado para trabajar directamente en procesos de formación deportiva, escuelas recreativas y deportivas, y también escenarios que permitan la práctica de deportes. Con eso al Puitá se le suma Neiva, Rivera, Pitalito y San Agustín como municipios que han habilitado este impuesto que busca mejorar el desarrollo deportivo en los municipios. Hasta aquí llega toda la información deportiva. Andrés continúa con más información. Feliz noche para todos ustedes, nuestros televidentes. Ahí teníamos a nuestra compañera Wendy Vaquero, quien nos amplió toda la información deportiva de aquí del departamento del Huila. No olviden visitar nuestra página en internet www.alpavision.com.co y encuentren allí todas las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, servicios comerciales y soporte técnico. También recordarles que se pueden conectar en vivo y en directo con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook como Alpavision Noticias Neiva y seguirnos con información importante y muy detallada a través de nuestro perfil en Instagram como alpavisionnoticias. Al regreso de comerciales, esperen. El departamento del Huila tiene que superar las 3.000 vacunas diarias, así lo afirmó el gobernador del departamento, Luis Enrique Duzán López, luego de evidenciar el retraso en la vacunación de los huilenses. En la Plaza Cívica, los libertadores realizarán la Feria del Artesano Emprendedor, la cual será una oportunidad para la reactivación económica de los artesanos más afectados por la pandemia. El 31 de marzo vence el plazo para que los empresarios del departamento puedan renovar la matrícula mercantil en la Cámara de Comercio de Neiva. Ya regresamos. El canal 2 de Alpavision presenta Especial Semana Santa Domingo de Ramos Especial Musical El Lavatorio de los Pies El Santo Viacrucis El Sermón de las Siete Palabras La Bendición del Agua y el Fuego La Santa Misa de Resurrección Canal 2 de Alpavision Lo lleva en el corazón La cooperativa Coalpa te invita a participar del primer concurso de lectura Cuento Infantil Coalpa Dirigido a padres de familia asociados Como puedes participar El asociado debe enviar nombre completo y número de cédula Presentar un video leyendo un cuento infantil libre o de su autoría Duración del video 2 minutos Enviar al WhatsApp de la oficina principal 317-423-9270 Fecha de recepción Del 10 al 30 de marzo de 2021 Los ganadores recibirán espectaculares premios Soy Diana Marcela Chala Guevara Soy comerciante del municipio de Campo Alegre, Huila En este momento tengo un negocio de comidas rápidas Donde vendemos perros calientes, salchipapas, hamburguesas, picadas Me enteré de la cooperativa por medio de la publicidad que ha llegado a mi municipio Igualmente por las redes sociales Recomiendo la cooperativa Coalpa porque brinda un excelente servicio Desde el momento en que me acerqué a sus oficinas me atendieron muy bien En Campo Alegre, Coalpa es lo mejor Super Cristal Todo en cristalería Aluminio Útiles de aseo Esmaldados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza para su hogar Nuestro nombre Respalda su compra Calle Octava Número 336 Neiva Visita Super Cristal Super Cristal Gracias por continuar con nosotros aquí en Alpavision Noticias En el marco del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres El gobernador del Departamento de la Huila, Luis Enrique Duzán López Le solicitó a su equipo de salud un plan de acción concreto con responsables, tiempo y recursos Para aumentar y dinamizar el número de vacunados contra el COVID-19 diariamente en la región En la escala a nivel nacional, el huila ha sido uno de los departamentos de menor avance en el transcurso de vacunación contra el COVID-19 Por eso el mandatario de los huilenses afirmó que se implementó un plan de acción para agilizar este proceso ante el riesgo de un nuevo pico de la pandemia Tenemos un plan de acción concreto con responsables, tiempos, recursos para poder dinamizar el tema Vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor porque necesitamos superar las 3.000 dosis diarias El máximo que hemos logrado en un día son 1.700 Pero han habido días de mucho menos Necesitamos arreciar, necesitamos ir mucho más allá Dentro de los planes de acción está la activación de los comités municipales del PAI, Plan Ampliado de Inmunización Que involucra a todos los actores municipales en este proceso, así como las jornadas de vacunación permanentes Todos los actores en el nivel local se involucren Estas vacunaciones se hacen desde lo municipal Fundamentalmente con las heces municipales Pero necesitamos que todos los actores se involucren para poder tener una mayor dinámica Igualmente vamos a empezar a realizar jornadas de vacunación permanente Vamos a ir a los diferentes lugares a hacer jornadas de vacunación No solo esperar que la gente llegue, que le apliquen su vacuna a los centros de vacunación Sino que vamos a salir Por otra parte, estrategias extramurales que tienen que ver con esto De ir a buscar a las personas a las que es pertinente, según la etapa, aplicar la vacuna Pero también de la demanda espontánea Es decir, aquella persona que está cumpliendo los requisitos En total son 46.449 dosis que han llegado a la región Las cuales se deberán aplicar de forma ágil para convertir al departamento del Huila En modelo nacional en el proceso de inmunización En Alpavision Noticias, momento de que usted conozca los indicadores económicos Una muestra de arte, emprendimientos y cultura se vivirán en la Plaza Cívica Los Libertadores durante ocho días Con el propósito de apoyar la reactivación del gremio emprendedor tras la crisis generada por el COVID-19 La Plaza Cívica Los Libertadores será el escenario donde los artesanos expondrán sus productos Desde el 26 de marzo hasta el 3 de abril Con el propósito de apoyar la reactivación económica Esta es una iniciativa que se está haciendo desde el grupo de artesanos Y la administración para la reactivación económica La jornada va a ser desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche En esta primera feria del artesano emprendedor Participarán 15 artesanos y 5 emprendedores Con la idea de incentivar este tipo de eventos para que más personas se unan a este proyecto Realicemos la feria artesanal de Semana Santa Y ahí abrimos el campo para la feria artesanal de San Pedro Con las debidas cuestiones de bioseguridad con esta pandemia Entonces lo vamos a hacer Invitamos a todos los artesanos de la ciudad de Neiva Que se encuentran en igual condiciones que la de nosotros Para que participen E igualmente invitar a las personas, a la ciudadanía que se acerque A adquirir nuestros productos Ya que sería como una colaboración debido a la situación que vivimos Las personas que estén interesadas en participar Deben acercarse a las oficinas de la Secretaría de Competitividad Y dejar sus datos para ser tenidos en cuenta Hasta el próximo 31 de marzo Los empresarios del departamento tendrán plazo para renovar la matrícula mercantil En la Cámara de Comercio de Neiva Aprovechando los beneficios y descuentos que esta entidad ofrece La renovación de la matrícula mercantil es importante Para que los comerciantes puedan acceder a los beneficios Que tiene el Gobierno Nacional y la Cámara de Comercio de Huila En la reactivación empresarial En este momento estamos manejando unos descuentos Para las personas, los comerciantes y las entidades sin ánimo de lucro Que realicen la renovación dentro del plazo legal Que es hasta el 31 de marzo De tal manera que quienes hagan la renovación Tendrán un descuento del 5% En el valor de los costos de la matrícula de la renovación de ellos Los comerciantes que realicen este proceso Tendrán acceso a la base del Registro Único Empresarial y Social Que es la plataforma mejor consolidada del país Los comerciantes pueden ingresar de manera totalmente gratuita A toda la base de datos de las 57 Cámaras de Comercio Y hacer contactos comerciales Porque allí van a encontrar toda la información para ello También la formalidad es importante Como lo mencionábamos Para que puedan acceder a los beneficios del Gobierno Descuentos de nómina Los demás beneficios que se puedan establecer Y también para que tengan acceso Al plan de reactivación de la Cámara de Comercio De una manera mucho más fácil Porque vamos a tener los datos reales de contacto Los vamos a poder llamar de una manera efectiva Entonces pues si tenemos una base de datos desactualizada Al año 2020 Pues muy seguramente no los vamos a poder contactar Hasta el 31 de marzo En horarios de 7 de la mañana A 7 de la noche En jornada continua Los empresarios podrán realizar La renovación de la matrícula mercantil En las sedes de Neiva Pitalito Garzón y La Plata De forma presencial O de manera virtual A través de la página web www.cchuila.org En Alpavision Noticias Momento de un recomendado muy importante Por parte de la Cámara de Comercio del Huila La marca es uno de los activos más valiosos Que tiene la empresa La Cámara de Comercio del Huila Acompañó en el 2020 El registro de 50 marcas comerciales De negocios del departamento Seguimos apoyando a nuestros empresarios Para su reactivación Cámara de Comercio del Huila Su mejor aliado empresarial Desde la Unidad de Víctimas Huila Caquetá Realiza en la campaña Dona tu voz Dona tus oídos En reconocimiento a las personas Que sufrieron el flagelo Por el conflicto armado Haciendo un llamado a la memoria Para que estos hechos No vuelvan a repetirse Iniciativa de la Unidad para las Víctimas Huila Caquetá Hace un reconocimiento A las historias de resistencia y superación De las más de 9 millones de personas Quienes sufrieron el conflicto armado La Dirección Territorial Caquetá Huila Quiere invitar a todos los huilenses A que se sumen A la campaña nacional De la Unidad para las Víctimas Donando la voz De todas las historias Que tenemos de los sobrevivientes Del conflicto armado Para que de aquí Al 9 de abril Los colombianos puedan contar Estas historias Que se han recopilado A través de las bitácoras viajeras Y puedan En voz alta Recordar todas las situaciones Difíciles Que han vivido Los sobrevivientes Del conflicto armado Las historias Estarán circulando En espacios públicos Y de manera digital En la página web www.unidadvíctimas.gov.co Desde donde cualquier persona Podrá acceder Si se encuentran Con una de estas historias Que van a estar ubicadas A las entradas De las diferentes alcaldías De los municipios A la entrada De la gobernación Pues que mediante El código QR Que está ahí En las historias Esto Les enviarán A un chat De whatsapp Y ahí podrán Grabar la historia Que se encuentren Y será recopilada En un banco De historias A nivel nacional En un segundo momento Denominado Dona tus oídos Que se desarrollará El 9 de abril Día nacional De la memoria Y solidaridad Con las víctimas Los colombianos Escucharán Las historias grabadas Con las voces De quienes participaron En la iniciativa Si quiere dar a conocer La problemática De su comunidad Lo invitamos Para que proteste Ya en Alpavisión Noticias Aquí les contamos Como La comunidad Tiene voz En Alpavisión Noticias Lo invitamos A que proteste Ya Para que vea Conocer Las quejas Y peticiones Que presenten En su barrio O comuna Sea nuestro corresponsal Y envíe Un video grabado Con su celular De forma horizontal Explicando la problemática A través De nuestro Whatsapp 314 361 5944 Y su caso Se dará a conocer En el noticiero De Alpavisión Y redes sociales Recuerden que somos El único canal De televisión Por cable Aquí en la ciudad De Neiva Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos Una vez más En nuestra emisión Central de Alpavisión Noticias 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche No olviden que Esta emisión Y todas las demás Las pueden encontrar A través de nuestro Canal de YouTube Como Alpavisión Noticias Neiva Y seguirnos con buena Programación Y buena información A través de la señal En vivo Por la página web No olviden descargar Completamente gratis Desde su Play Store Nuestra aplicación Alpavisión HD En Neiva y El Huila Alpavisión Noticias La verdadera opinión Nos dejamos con la mejor Programación que tiene El Canal 2 de Alpavisión Orgullosamente opita Para que vea Feliz noche Número noches Música 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 Música